El agua no se mete, el agua se mete. Llevamos demandando desde el principio que se haga un estudio de impacto ambiental que no se ha hecho ni por la construcción de este monstruo, que ha llenado dos barrancos, lo ha desaparecido desde abajo si se ve, ni por la construcción ni por la actividad. Con el sistema que tenemos y que la explotación del agua y de toda la privatización, no vamos a dejar a los hijos la misma herencia que hemos recibido nosotros. Entonces yo creo que este es un patrimonio que tenemos que cuidar y proteger. Y por eso estoy, porque estoy convencida de que ese agua que está ahí, tiene que estar ahí. No se la tiene que llevar una empresa privada. Es un robo. Lo que ha hecho es quitar la potencia de los ayuntamientos de este tipo de proyectos. Ya no necesitaría el tipo de declaración de la potencia, por ejemplo, como antes, ahora ya no se la tiene que buscar. ¡Gracias! 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 Gracias.